Bienvenidos a su canal Cristianos Actuales, vamos a elaborar una serie de estudios acerca de cómo interpretar la Biblia correctamente, estos a su vez se van a dividir en sesiones y así mismo en subtemas. El primer tema que vamos a ver en el día de hoy es el porqué de la interpretación bíblica y es que probablemente muchos de ustedes han comenzado a leer las escrituras consideradas como palabra de Dios, sin embargo tendríamos que hacernos una pregunta que es principal e importante de la cual vamos a derivar varios puntos principales y es ¿entiendes lo que lees? Y para esto vamos a ver la historia de un hombre que vivía lejos de su casa o de su pueblo, este hombre iba de regreso a su casa desde Palestina y se encontraba en un camino del desierto al suroeste de Jerusalén, otra persona conducía lo cual le daba la oportunidad de leer, mientras leía en voz alta alzó sus ojos y vio a un hombre que se había acercado al lado de su carro y lo había escuchado leer, el hombre preguntó al extranjero si entendía lo que estaba leyendo, el lector era un etíope, oficial de la corte de Cándase, la reina de Etiopía, en Hechos 8.27 nos dice esto, sin embargo en su regreso a Etiopía se encontró con Felipe a quien Dios había mandado para reunirse con él, Felipe empezó a conversar con el hombre y le hizo una pregunta con respecto a la interpretación de la Biblia y fue la siguiente ¿entiendes lo que lees? El hombre etíope respondió ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Invitando a Felipe a que le acompañara en el carro, el africano le preguntó si el profeta Isaías en 53 hablaba de sí mismo o de otra persona. Esta pregunta o esta conversación hace evidente dos cuestiones principales que debemos de considerar. La primera es que una lectura simple de las palabras del pasaje del texto bíblico no siempre nos garantiza que entendamos el significado de la escritura, es decir, lo que la palabra nos quiere decir. Y otro aspecto importante es que el primer paso del estudio bíblico es la observación Entonces aprendemos que es importante saber lo que en realidad nos dice el texto, pero para esto nos llevará a hacernos tales cuestionamientos como ¿qué significa esto? o ¿qué quiere decir el texto que acabo de leer? Muchas personas al leer porciones de la biblia quedan confundidas con respecto a su significado o con un entendimiento falso. Después también este mismo acontecimiento entre Leónoco y Felipe nos muestra que una guía adecuada nos puede ayudar para interpretar lo que leemos en la biblia. La pregunta de ¿entiendes lo que lees? quiere decir que no estaba entendiendo el significado del texto, pero que era posible que lo entendiera. Aún más la pregunta del tesorero de que alguien le ayudara también nos revela que admite que no podía entenderlo adecuadamente por sí mismo y que sintió la necesidad de recibir ayuda para la interpretación. Recordemos también el caso de Nehemiah después de completar la reconstrucción de los muros de Jerusalén y de que los israelitas se establecieron en sus pueblos. Dice que el escriba Esdras leyó el libro de la ley de Moisés, los primeros cinco libros de la biblia. Mientras que la gente estaba reunida delante de la puerta de las aguas en Jerusalén en Nehemiah capítulo 8, Esdras lee el libro de la ley desde el amanecer hasta el mediodía. Los levitas dice que también leyeron el libro de la ley en voz alta. Ellos específicamente explicaban y le daban el sentido a la lectura para que pudieran entenderlo. Y el resultado fue que la gente se quedó gozosa porque comprendieron las palabras. En conclusión todo esto nos muestra el porqué de la interpretación bíblica. Recapitulamos porque una lectura simple no garantiza que entendamos lo que realmente el texto nos quiere decir o su significado y de la necesidad de una interpretación. También apoyándonos y admitiendo que necesitamos de guía adecuada para hacer esta interpretación de una manera correcta.